Chuchito Carvajal, el famosísimo 5 copas Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue por la que debí Mañana será mi revancha Solo no te sufrí Tanto la quería Tanto la adoraba Mañana seguro Será mi revancha Sigue mamita Sigue mamita Sigue mamita Sigue mamita Sigue mamita Mañana será mi revancha Solo no te sufrí Yo ya no quiero sufrir Por tu amor No quiero ser juguete de nadie Juguete Juguete ya no soy Ya no quiero no Sigue Que ya no quiero Juguete de nadie Mañana será mi revancha Solo no te sufrí Vacila No quiero ser juguete de nadie Juguete de nadie Sigue mamita Sigue mamita Sigue mamita Sigue mamita No quiero sufrir Será mi revancha verte a ti llorar Así como yo sufro y lloro, mulata Tú me la vas a pagar Sigue, sigue, negrona Burlate de mí, mañana será mi revancha Sola no voy a sufrir Vive, vacila y sigue Sigue, sigue Burlate de mí Que ya mi revancha se acerca Y yo voy a reír Si, sigue Burlate de mí Mañana será mi revancha Sola no voy a sufrir Ahora ríe Saperoco La resistencia salsera del callao Para el mundo Saperoco Saperoco Y por eso yo Que tanto he sufrido Que tanto he sufrido Espero vengarme de ti Para vivir tranquilo Y te digo Sigue, sigue Escúchame mami Burlate de mí Mañana será mi revancha Sola no voy a sufrir Yo voy a seguir cantando Te vas a acordar de mí Que cantando olvido el pasado Y cantando Cantando soy muy feliz Y eso me lo dijo Diego Y eso me lo dijo Mañana será mi revancha Sola no voy a sufrir Y este es un homenaje A los maestros Hugo Almanza Y Hugo Valoy Gracias por su legado ¡Vaya Johnny Peña!